Sigue Green, busca a él. Adentro que solito le dejó. Clancy la vuelta a Sam. Toca la de nuevo. Sam es doble. Doble, doble figura. 10 puntos para él, 12 rebotes, una tapa, dos recuperos para Sam Clancy. Y corre con ventaja a Instituto. Enorme pase de fantasía, sin mirar. La marca para un lado, la pelota para el otro. Green para Clancy, doble para Instituto. Ni uno se quedó sentado para poner la definición de Clancy. ¡Gracias!